muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy JP y hoy estamos de vuelta en Battlefield 5 vamos a seguir con la historia vamos a seguir donde dejamos el episodio anterior que fue en el último tigre lo dividí en varias partes porque el vídeo me quedó bastante largo así que hoy veréis la segunda parte y bueno deciros que no acaba ahí esta campaña así que el próximo día habrá más y os dejo con el segundo capítulo de El Último Tigre para firmar gente que cobardes que cobardes tío la verdad llegar a la base vale avanza de cobardes total porque dejar al bueno en la guerra todo todo es válido pero lo que no es válido es dejar a un tío herido que no se puede ayudar y más el del cañón qué guarro que es perfecto pues sí sí pero luego mirándolo tácticamente lo mejor es prescindir de un de uno que no nos puede sacar de nada pero bueno tanque tío vaya hostia le hemos dado nene muy muy buena continuamos yo creo que lo encontraremos otra vez no sé cómo lo veis pero yo creo que sí no sé cómo lo veis pero yo creo que sí sorpresa que me has dado nene adiós me habéis pillado por sorpresa me habéis pañajad me habéis dudado por sorpresa se ha eliminado o no? me ha quedado ahora sí joder tío ¡Vamos! Vale, estos no van a ir sorprendiendo por los laterales, creo yo. Vale, estos son nuestros compañeros... ¡Oh! ¡Dios! ¡Bueno! Han cargado nuestros compañeros, ¿no? Bueno, si o si tengo que llegar a nuestra base, si no... ¡Vamos! Espera... Y... ¡Catabum! Por si acaso... ¡Vamos! 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 Fuera... y... Fuera... Y... Tanque... Fuera... ¿Dónde vas tan rápido, nene? ¡Dios! ¡Somos unos tigres! ¡Eh! ¡¿Dónde vas?! ¡Qué susto me han dado! Por aquí puede ser... No, por aquí ni nada... No vemos nada... Vamos a respetar el árbol... Pobrecillo... Está ahí en medio de... de todo... ¡Sin tener culpa! Es esta... ¡Panzerknacker! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Papá! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que llevan una mierda de armas que no veas. ¿Eh? Vale, ¿dónde tengo que ir, tío? ¿Hacia atrás? Ah, y estaba yendo adelante, tío. Estoy equivocando. ¿Por aquí? ¿Parece que ir? No. ¿Por aquí no veis? Esto era cañón anti-aerio. Me marcaba... ¡Hostia! A ver, chasis. No. 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 Bueno, estoy sin arma, gente. Va, claro. Tenía que haberlo hecho en sigilo, tío. No. Muévete fuera de... Vámonos, vámonos, vámonos. Le ha liado. Le ha liado bastante. Tenía que haber hecho en sigilo, tío. No. Se lo van a cargar a... Sí, se lo van a cargar, pero bueno. No. ¡Vámonos, vámonos. Yo también. No. 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 Ya se lo van a cargar. ¡ד Ya puta, Dios. ¿Verdad? 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 Puta madre. Dios. Me tenéis hasta dos. Hemos conseguido casi me pillan. No sé por dónde tengo que ir, tío. Me va a escapar allí, pero eso está cerrado. Tenemos que ir por aquí, evitando los tanques y toda la mierda. Ahí estamos. Estaciones de armas. Las estaciones de armas contienen armas y dispositivos. Buscadlas para encontrar mejores armas. Voy a ir. Vamos a pillarnos esta. A ver qué tal. Y esto. Ahí estamos. ¿Verdad? Pillamos esto. Hostia, ¿qué es lo que estoy con esto, tío? ¿Verdad? Dios. Malísimo, tío. Hostia, la ha curado, tío. No me jodas. Venga, hombre. A ver si le había dado, ¿no? A ver si puedo recargar o qué. No puedo recargar. Hostia. Estamos en el cañón ya, ¿eh? Me he quedado sin arma, no tengo por sin las manos. Coño, no había visto esto, nene. No, 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 no. Fuera, Dante, chaval. Y tú vas por el mismo camino. Bueno, gente. Nada, toca... Toca jugársela otra vez. Vamos hacia el cañón. Eh, no tenemos. Rápido, 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 rápido. Ahí sí puedo llegar al cañón, tío. Venga, gente. Eh. Venga. Qué gilipollas, tío. Otra vez me he quedado sin munición, tío. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Venga, no regalas antes de morir. Venga. Dios, que mal lo he hecho, ¿eh, gente? Y cuando se avienes voy a hacerlo mismo. Oh, que me dispara. Voy a morir, tío. Pero cómo no eres hoy, tío. Dios. Puta madre. Nada. Peter Matthias Muller ha muerto. Venga. Lo volvemos a intentar. Vamos a pillar esto. 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 Y el francotirador. Con la pistola. Venga, va. A ver. Tú. Tú. Bueno, la habéis visto, ¿no? Que le he dado. Y sin embargo no... No ha valido. No ha valido. Joder, puta, tío. Son más de la cabeza. Fuera. Fuera. Vamos. Vamos a pillar el... El... El cañón. Lo más seguro. Que tengamos que cargarnos el tanque ese. Ese. Flavio. En las líneos. No. No. Y vamos a cargarnos esto, ¿no? A ver, ahí viene. No sé a cuál disparar, nene. Otro muerto con alguno derribado, dios. Creo que otro derribado, gente. Nos queda caer. Vámonos, rápido. Rápido, rápido, rápido. Diré, ¿por qué te has ido, JP? Porque con esta mierda que ha caído aquí al lado, no vamos a poder hacer nada. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Dios! Ahí estamos. ¡Corre! ¡Esperadme! ¡Esperadme! Espérame, coño. ¡Tiger! ¡Tiger! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Uff! ¡Dios! Fuera, 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 fuera. Fuera, y tú. Fuera. Por culo. Fuera. 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 Y... a ver esto. No más. Ahí estamos. ¡Uff! ¡Qué estrés! Ah, no, queda otro. ¡Qué estrés, nene! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Uff! ¿Quién me ha disparado? Vámonos. Madre que me parió. Tres, tres, gente. ¿Vale? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Y allí? Vamos al lío. ¿Por aquí podemos o no? Llegar a la base avanzada alemana. No me acuerdo por dónde era. Tía, es al revés, tío. Me he equivocado. Bueno, va. Vamos al lío. Todo esto despejado. Tía, los aviones, tío. Lo malo es que el avión ese como se ha colado ahí en medio y no me ha dejado disparar. Respetamos los árboles, ¿eh, gente? Siempre. ¡Uff! Fuera. A ver si por aquí podemos ir. Debería que sí, ¿no? Exacto. Y hacia aquí. ¿Eh? ¿Hacia? ¿Entonces? ¿Hacia dónde es? Joder, Ines, tío. Eso es a la derecha, tío. Estábamos al lado. Venga, va. El lío. Aquí a la derecha. No sé por no mirar. Base alemana, perfecto. Por aquí. ¿Vale? 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 Ahora hay que no te prepara estos parajes. ¿Eh? Bueno. Vamos. Ya, cómo está la zona, ¿eh? Echa polvo, tío. Esa es la base. ¿Vas bien? ¿Y ahora qué? Está destruida, tío. Está destruida, tío. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Que sí, documento. Que sí, ostias. Destruido documentos confidenciales. Vale. Vale. Vamos a ir, tío. Vamos a ir, tío. ¿Por dónde entro, tío? No puede haber un hueco, ¿no? Para entrar por ahí. Vale. A ver. ¿Yo estoy flipando o por dónde tengo que entrar? Siempre voy al sitio más lejos, tío. Me cago en la derecha. Seguro que aquí tengo una entrada. Exactamente. Y es que soy tonto. Ahí tenemos uno. Vamos a probar, ¿no? Ah, bueno, coño. Si es la misma. Ahí tenemos uno. No. Ahí está. El juego está equivocado, ¿no? Ese. O ese es de los vips. Ese es de los vips, tío. Oh, oh, oh. ¿Fuera o no? No. ¡Vamos por culo! ¡Hostia! Se los ha cargado yo mismo. No sé qué coño hago yo, tirando esa mierda. La lío demasiado, creo yo. ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Si le estoy dando! ¡Puta madre, tío! ¿Arriba no tengo para recargar? Yo creo que sí. ¡Puta madre, tío! ¡Puta madre, tío! ¡Qué malo soy, tío! ¡Venga, recarga, coño! ¡Va a recargar una puta arma! ¡Dios! ¡Hostia, tío! ¿Por aquí se podrá entrar? ¡No sé si será aquí arriba! ¡Nada, coño! ¡Vamos! 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 los corre JP tía que larga se me está haciendo la misión Dios pues venga va rápido por el momento por aquí todo bien barreras te da la señal en vez de darle a el tío ese creo uno fuera y el otro andando madre mía JP madre mía tu vista de águida Dios tía puta tío madre mía cállate coño hostia puta tío rápido rápido es lo típico de siempre nunca miro el radar este que tenemos arriba y me estaba marcando en rojo que teníamos ahí un enemigo vamos rápido Dios vamos gente es aquí no 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 ¡Gracias! 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 Hartmann, dieser Idiot! Halt um den Mund! Él hizo su piso, como lo dijo. Su piso? No, él era un perro. Ese es uno de nosotros. Voy a seguir al centro de la ciudad. ¿Dónde están? ¿Dónde están las defensas? ¿Qué pasa? ¿Dónde está sucediendo? ¡Dónde está sucediendo! ¡Dónde están rechazados, Schröder! ¡Oh, Dios mío! ¡Es todo está en el bach! ¡Much, Peter! ¿Qué vamos hacer ahora? ¿Dónde está la gran defensa? ¡Has debería estar! Vale, gente. Pues lo vamos a dejar ya por aquí. La verdad que me está gustando muchísimo. La ambientación es una pasada y nada, espero que os esté molando a vosotros también. La verdad que al cañonero este, al del cañón, me lo cargaba ahora mismo. Me ha dado pena lo del otro chaval. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado y si ha sido así, like, comentar, compartir. Si no estáis suscritos, ya sabéis. Y hasta el próximo vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!